Hey, que pasa gente aquí en iGuard en LeonLegend y sigo con mi Soraka mid, ahí te playis ¿Por qué no? ¿sabes? Pero no es... Sí, algo normal, no, bueno, y ahora se nos han unido dos jugadores más españoles y los de la partida anterior Es decir, Hello Kitty que es la Sibir y bueno, la Sibir es tres de antes Que bueno, abrimos los que estuviesen en llamadas para poder putearlos Eso por dios Vale, para poder tener una charla ociosa en un tono jocoso y con tu puta madre Hola, son buena gente Es mi canal y digo lo que me sale de la polla Pues de luego, sin duda Vamos Ya no te digo la contada Son buena gente, ¿sabes? No son tampoco... Vamos, que nos tacharon de flamen nada más empezar y de que nos comprasen un diccionario Y parhuela Es verdad, no somos unos parhuela y sabemos lo que manqueamos Bueno, esto es, somos unos parhuelas dos La venganza Bueno, no me contigo en el plan, he perdido He perdido la línea He perdido la línea Decido por ser cuela débil, tío Es la skin que... Curre... Curre a la de pila Curre a la de pila Chinchao contra chinchao en la jungla Double chin ¿Se ven que le ha hecho gracia esa mierda de chiste? En verdad, no Te río por no llorar, ¿sabes? Bueno, en verdad, tío, pero tú lo pillas porque sabes que tengo chinchillas La gente que venga de fuera dice, este tío está colgadísimo Y lo sabes Tien solo chin Y se ven a las cinco chinchillas primeras que tuve Jugando, no veas Yo solo te digo ¿Qué? Que la Leblanc es plata 4 Yo solo digo que yo soy bronce 4 Y en encima soraca La soraca ¿Qué pasa? ¿Algún problema? Es verdad, Leblanc no me conté... Me van a pegar una follata Eso está tardando, estamos todos en 100... Ah, no, el Chinchao tiene un Tamagotchi Chao va en la tostadora ¡Gochila! ¡Gochila! Se le van a quemar las tostadas Bueno, según los colegas estos nuevos Dice que somos Giants porque somos todos españoles ahora mismo Yo he puesto que somos Littles porque todos somos unos putos cuellos No somos mejores que Giants Pero espero que ahora mismo nos vaya mejor que ellos Espero que nos vaya mejor que la antigua SK La antigua SK llega un momento en el que tuve un declive, tío Me dio hasta pena Mira que yo no seguía SK Mira, tú ves ahora a Giants y piensas... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿No has visto su racha de victoria? Tío, estoy últimamente estudiando y por las tardes son los... Son los partidos más Ay, tío Tengo un poco de sueño y todo No te estoy diciendo que de los partidos O sea, estoy diciendo que, no sé, puedes mirar La racha, cómo van Cómo van, cosas así Tampoco te da todos los partidos No, es fútbol, ¿vale? No, pero tú sabes que si pudiese Me pillas un portátil Y lo veas en el instituto En el tiempo muerto Vale, no, si tuviese un portátil Jugaría World of Warcraft en el tiempo libre Y lo sabes No, es que tú sabes que yo jugaría al WoW Si tuviese un portátil Y bueno, y una buena tarifa de datos Venga, pero no te gustaría que yo empezara La rana, la piedra Bienvenidos a la dieta del invogador Ya que me ha dicho bronce Cuatro Treinta segundos para los súbditos Empiezo por... Empiezo por la rana Va a piore Que no Que no English Que no Puta Se han generado súbditos. En verdad lo tengo que probar. No, nunca lo he probado. Pero, en verdad, ahora hacerme otro programa. Toma ya. Que le hago me meten a... Es decir, le hago me tirar a la cuba de Blanc y se ha quedado justo en el centro. Le he quitado... No muchísimo. Es decir, le he quitado un cuadradito. Ahora mismo a poco nivel. Es normal que pueda estar jarraseando a esta mujer. Con gracia, con nada. Yo me estoy descojonando. Hostia, ¿en serio, tío? ¿Y yo, tú? ¿Y yo, chaval? 1.500 de ping. Y yo diciendo, ¿por qué se me activa la pasiva, tío? Que raro. Tendría que estar uno muy cerca a mí. 1.500 de ping, chaval. Yo voy intentando quitarlo para que no me den tanto. No se mueve. El kit-in solo funciona en el WoW, tío. Ah, aquí también funciona. Ven. Eh. No te creo. No funciona. 1.500 de ping, no... Cuando haces pop ya no ha gastado. No, paso más. 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 ¡Hija de puta! Le pregunté a Rubio. Puedo acantarse. Te juro... Te juero, no. Te juro que le mandé un mensaje y ni me lo contestó. Y es verdad, ¿eh? Y no, no quiero decir, no, Rubio es un hijo de puta, pero el tío ni me contestó. Molesta, porque tú quieres hacer un contenido que la gente vea y no te diga lo que van a decir del micro, pero... Bueno. Y no te haces, no te echan ni cuenta, ¿sabes? Sí, ya no. Mira, es como, mira, lo de Pika, a mí... A ver, yo ahora sigo más a Pika y Movic, solo por el primero hecho de que aunque tardase meses... Pero te acabo contestando. Sí, tío, porque ahí tendrá mucha gente o lo que sea. No es normal, tiene... Tiene pecha. Pero yo le mando un mensaje, varios meses antes de mi cumpleaños. Pasó mi cumpleaños, es decir, fue hace... Fue... Fue antes de lo de mi ex, ¿no? Sí. A ver, antes de eso, me contestó. Pero, a ver, aunque tardase, pero al menos, tío, tuvo la decencia de hacerlo. Tuvo la... Tuvo la... Tuvo la decencia de contestarte. Y me explicó el por qué no lo iba a hacer. Aunque habría molado, tío. Yo te juro que vamos. Ah, mierda. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Mierda. Se han hecho un Drake, tío. ¿Ah? Sí. 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 A mi me mola grabar con la gente en plan, a ver, poder hacer que se escuchen sus voces, que si o no mola, no mola tanto. Nada más que decirle lo cuello que es a alguien, eso anima uno el día. Cuando tu eres cuello ya vamos. Creo que lo dije, ¿no? Creo que ya he dicho en varios vídeos que soy un cuello. Eso no, por favor. Un cuello, vamos. Yo soy como el de Estalón. Tu cuello, tu cuello. ¿Eh? Pues ya hago todo lo que no voy a ir. No voy a ir, le pego una cuella que te parte en la mano tres veces. Se te hace fosfatina. De otra forma, probaré a encantarse. Yo ahora pruebo otro que ya lo dije en otros vídeos, así que no voy a seguir anunciando lo que uso para grabar. Cer... Cercate. Cercate. Ya te puedes ir. Me puedes dejar el blue, si esto hubiese hecho, como si estuviese. O sea que. Me queda ya está. ¿Él está Aleblán? ¿Qué lo has visto por aquí? ¿Está aquí, tío? ¿Qué lo has visto? ¿Qué lo has visto por aquí? Que no, que no, que no, que no, que no Buenas Yo he tirado hasta el mechero, eso lo tengo que admitir Hace falta que lo jures, ¿sabes? Vengo a decir, why I don't press my Q, jajaja Si, porque llega a presionar a Q y te mata Te hace la insta kill, ¿sabes? Ha muerto, un aliado Tres tus nuevos Asesinado a todo el enemigo Es para decirme, no, lo queremos mañana Pero tú que crees, que yo tenga ahí un i5 Esto va a tardar una puta vida En verdad, los capítulos pequeños Tardan poco No, la R Tío Le estoy dando a la R y nada, tú O sea, ya me ha pasado dos veces ¿En serio? En plan, esto del lado Yo que sé qué coño le pasa Tío, que le dé los botones y nada Y el teclado ahora mismo va bien Y el teclado ahora mismo va bien Ay, mierda Con la puta, sí Me hable, parece bien Si, pues Ya, buena ¡Suscríbete al canal! No vea No vea, tí ¡Venga! ¡Suscríbete! 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 me hago ahora mismo para jungler a movilidad o la tabi ninja para tener un poco de defensa ninja a ver la cantidad de equipos también así que aquí ninja es santo llego que la mayoría son AP o ni siquiera temen dan por caza pero lo único que tienen AD son el chinzao y la vaina me hace la danil ya porque si tengo un poco de resistencia ¿no? oh c**o si, si, si ¿estás diciendo mi blue? ¿só que coño eh? no tengo un enemigo vete a la mierda ¿acaso? esta no ¿dónde vas? ¿dónde vas? tío 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 si le estoy dando que vaya a una dirección ¿por qué va la otra con él? es algo que te viene hundiendo de este juego el acu de este personaje esta un pelin roto? o peado si al menos consiguió llevarme yo el blue me han matado o se lo han llevado pero bueno es que me lo he intentado quitar y... me lo he comido mierda me lo he miteado no estoy dando ninguna kill, lo siento tío es algo que vas a ver cuando juegas con gente pro hay gente que le pega el cabezazo a los teclados, no es broma yo soy el primero ay tío hace falta que llueva para que mierda que eres suelta para que mierda que eres suelta para que mierda que eres suelta pues quiero vergotas no pues si mañana pasa el plan que tengo me gustaría que a partir de X punto ya lloviese y yo no what I mean esto está ganando el más jajaja si bueno tenemos que aquí pegue eso ha muerto un enemigo ha muerto un enemigo no sea otra hija o que? no, no te he visto es que me vamos a verla cerca me he de llevar voy a tener que ir a hacerte una visita no tengo ulti aunque no puedo recharlo para atras hay que ir no pasa nada están con poca vida por eso que mierda tengo un guarda ahí macho meta el lumino sin miedo puta ostia loco ostia que le he dado el baiteo el baiteo el baiteo el baiteo el baiteo el baiteo si cállate esto ha sido totalmente intencionado ha sido un baiteo no 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 he visto que los dos mord mira le he tirado la E Q y en lo que cae la Q me había pegado a mi el clavar entonces cuando le he dado la Q en ese momento decía en el que me ha dejado clavado se ha puesto la copia entonces no se ha podido escapar se ha comido la entera se ha hecho espera no salia Aquí faltan vergotas, ¿eh? Y me dice Freak, ¿eh? Que sí, no me... ¿Es una hoja del rey arruinado? O con cara. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que va a ir sobrando? Claro, si encima hay silencio al manco este, si encima hay silencio al manco este de chinchado enemigo, normal. Y bueno, me tengo que tirar la ulti incluso, ese cabrón pega. Ya lo sé. Pues soy yo lo que pasa, es que pega más que un niño. Eh, no. Ah, vale, eso sí. Se hace lo mismo que yo, ¿verdad? No, no. Yo te necesito aquí. así se lo digo que me he gastado más bien en curarle que en sanarme vamos para allá venga puta leblanc con la ulti si no no si es que lo he visto ella quita el guard y de repente he explotado me he convertido en chocapito pero bueno yo he cogido el dragón ¿sabes? solo el dragón solo el varón no llevo pero el dragón si es cafrástico es cafrástico smith smith de orbit hostia que pasa con esa mierda hace tiempo que no la veo ¿qué? los smith desaparecieron en combate como el chicle boomer ¿el chicle boomer dónde están tío? desaparecieron un día de golpe de repente la empresa de sabores para mi que quebró incluso mira la de las primeras de estas que están que te cagas de sabores eso ya quebró hace tiempo ya si tío ¿como? 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 de unos 10 temas eso no lo sabías ¿verdad campeón? Dios mío de verdad yo a ese compañero le había partido la cara hostia tengo la copia pero ¿qué ha pasado tío? me he perdido yo le pego también a la copia no no porque yo no me tiré hasta el prender yo le he tirado la E podríamos decir que hemos hecho explotar a Brown Brown sí este pp como le pegamos entre todo en plan inicio yo con la E boom 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 puto pelotón de fusilamiento a mí ya me da igual todo a mí ya me estuvo voy con dos mil y pico que todavía no tengo la ojo del rey bueno gente yo repito llevando vídeos seguidos si llegamos a 5 likes eh no es coña 5 en la siguiente season o haré 3 partidas seguidas con Soraka en lo que sea es mentira no le creáis es mentira es que ningún millón me llega a los 5 likes ninguno ni uno todos tienen uno o cero máximo dos voy a hacer la trinidad vale pues voy a hacer blue así da el ataque tan tan te han robado te han robado no hay blue no y ellos tienen dos drakis nosotros también nosotros es mejor pues ya por el segundo vale 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 Vale, 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 antes me lo he hecho solo Pero tú solo No hay nada, ¿no? Te has dado cuenta tarde No, encima nos dejan un mínimo, de hecho Tú no te creas que es el mínimo chico, ¿sabes? No, no me lo salió en visión cuando tiran a Q Te llegas, tío, y no miras por tus propios ojos Que no me aparezca ese mínimo Hay que tener un cuidadito ahora con las putas de blanco A ver si es 3, eh Bueno, el segundo dragón No, no, estoy muerto No vea, tía El juego ya está muerto No, no, hasta que salga Hey, gff Si uno de nosotros se afilian Eh, a la guardi... Y terminamos rápido Si... modo terrorista, eh Nooo, 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 hazlo tú Lo de grito de ese, tío Y después se queja cuando decimos Lilin, Hitler, Bin Laden. Sí. ¡Pum! Está con zorra por mí, ¿sabes? Normal, es que has hecho una KS bonita encima. No, no me lo he llegado a cargar. 3 harder de mierda. Es que no me lo he llegado a cargar, ¿eh? Claro, claro. No, no, creo que sí, ¿eh? No. Eh... Eh... Bueno, gente, espero que os haya gustado esta parte. Que lo compartáis, os suscribáis si os ha encantado los favoritos. Nah, nadie usa los favoritos. Por lo menos dejadme un like. Y si venís de fuera, suscribíos. Suelo hacer esto mínimo todas las semanas. Así que bueno, hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!